Hola, hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí nuevamente conmigo, mi nombre es Aurora Elizondo y hoy les traigo un video de decoración para verano. Vamos a darle mucho color a esta casa, a esta sala, a esta cocina, ¡sí señor! Si ustedes quieren ver todas las decoraciones que tenemos aquí en el canal, quédate donde estás y como te dice, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Pero no les voy a mentir, había una decoración azul preciosísima, no sé si ustedes la vieron, les voy a poner aquí unos clips de unos ginger jars azules, esa decoración me tiene fascinada, a lo mejor en otra ocasión, ¿verdad? En otra temporada la decoramos de azul porque es una decoración muy muy bonita y creo que nunca he decorado así. Y bueno, ahora sí, les voy a mostrar las cosas que compré en ese momento en HomeGoods, fui a más tiendas y ahorita les voy a enseñar, ¿verdad? Pero lo que compré ahí, de lo que ustedes pudieron ver, fue esto. Miren, esta jarra está divina, no sé si ahí la puedan ver porque hay mucha luz a pesar de que baje todas las ventanas, pero aquí en mi casa hay demasiada luz, tengo unos ventanales que ustedes ya conocen. Pero bueno, está muy bonita y ustedes van a decir, Aurora, tú ya tenías una jarra. Sí, se acuerdan de esa jarra de Target divina, pero se la llevé a mi mamá. Le había comprado una, pero al momento de subir las cosas para llevárselas a Monterrey hace dos meses, se quebró. Entonces, agarré la mía de la mesa y se la llevé porque ya no tuve tiempo de ir a comprar más. Otra de las cosas que compré ahora que andábamos ahí en HomeGoods, que ustedes me acompañaron, fue esta bandeja, este recipiente para meterlo al horno, para poner ensaladas, para lo que ustedes quieran. Yo lo compré porque quiero hacer una pasta. Síganme por el canal de vlogs, mis bellezas, estoy muy muy chef. Ah, estoy muy cocinera y todo. O sea, me antojó mucho la pasta del TikTok, que tiene tomatitos y queso, feta y todo eso. Entonces, yo no tenía una bandeja de este tamaño. De hecho, creo que no, estaban muy chiquitas y pues dije, me falta un recipiente de este tamaño. Y este me costó $12.99. La jarra no les dije, es de HomeGoods y me costó $14.99. Estas cosas, pues no nada más las voy a usar para verano, sino para todo el año, para toda la temporada. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? También en HomeGoods, cuando fui, les enseñé esta jarrita. Esta jarrita dice... Floris, ahí está. Es para regar las plantas y miren, aquí está. Es para regar las plantas. Yo me la traje en rosa porque ustedes saben que mi color favorito es rosa. Sí pueden ver, toda mi casa está decorada rosa. Me encanta, me fascina. Pero había unas en blancas. Y ya me estoy arrepintiendo. No sé si hice bien en comprar esta rosita o la blanca. Déjenme en los comentarios cuál ustedes hubieran comprado. Y si mejor me regreso por la blanca y regreso esta para que la blanca me combine todo el tiempo. Pero es que tampoco me importa. ¡Ah! No, no, sí, es que el rosa me encanta, pero no sé. De verdad que lo estoy dudando. Déjenme en los comentarios. $16.99 costó esta. Está más cara que la otra jarra, pero pues definitivamente lo vale. Ahora les voy a enseñar unas cositas que me compré en la tienda de Michaels. Michaels es una tienda que está... Es local. No sé si también tenga las cosas por internet, pero miren. Compré unos limoncitos. Compré unos limones. Aquí está. Amarillitos. Estos me costaron creo que $4 dólares. Si no me equivoco, voy a estar decorando con limones. Voy a estar poniendo en unas jarras, en un recipiente que ahorita les voy a mostrar. Pero bueno, esta belleza. Quiero que la vean. No sé si la van a poder ver bien ahí. Es una preciosidad. Es una tinita desgastada. Ustedes saben que las cosas desgastadas. Este es un estilo French Country que me encanta, me fascina. Amo ese estilo. Y ahorita pues es el que tiene en mi casa. Aquí no sé si le pueden ver. Es que hay demasiada luz, mis bellezas. Dice París, ¿ok? París. Y tiene un estilo rústico, precioso. Miren. Aquí voy a poner flores o no sé qué vaya a poner. Pero bueno. Aparte fueron los limoncitos. Y lo otro que conseguí en Michaels fueron este recipiente que también es como si estuviera desgastado. Miren la textura. Miren el material. Ahí decía que era una planter. Sí. Para como una... Para poner las plantas una maceta. Pero yo creo que yo la voy a usar para poner los limones. Así. Ay, no sé. Está divina. También me gusta como frutero. Pero es una pieza que definitivamente le voy a sacar mucho provecho. También le puedo poner una vela aquí. Es que de verdad que este estilo me tiene enamorada. Combinado con los dorados. Combinado con el rosa. Pero bueno, el rosa ahorita no lo voy a utilizar. ¿Qué más compré cuando andaba ahí? Ah, ya de Michael fue todo. Pero fui a la tienda del dólar. Y me encontré, me encontré estos platitos de limones. Que me costaron pues un dólar. Son para afuera. Y estas servilletitas. ¿Ok? Voy a ver si voy a comprar más. Y también compré esta taza. Una sola taza. Miren. De limones. Me encantó. Esta me dio la idea. Una de mis bellezas. Me dijo, Aurora ve por las... La vajilla de limones que está en el dólar. Y yo, oh sí. Tenía mucho tiempo de no ir al dólar, la verdad. Este, pues ustedes saben que andaba en Monterrey. He andado aquí con lo de mis dientes, con lo de mi mamá, con lo de todo. Entonces, ando un poquito perdida con las decoraciones. Pero ustedes me dijeron, ve al dólar que hay unos platos maravillosos. Y miren. De estos sí compré más platos. Compré cuatro. Para pues la familia. Están muy lindos. Aquí están. Y de taza nada más compré una porque la voy a poner en la cafetera. Y pues es la que voy a estar utilizando para tomar cafecito, tecito y todo eso en estos días. Me encantaron. La calidad es muy buena. Muy, muy buena definitivamente. Se puede meter a la lavavajillas y al microondas. Así que se los recomiendo. Un dólar. Esto no lo compré yo. Me lo regaló mi cuñada Susi. Unas velas color blancas. Y ustedes ya me habían dicho que en mis portabelas candelabros, que ya le quitara las doradas y que le pusiera unas blancas. Pues miren, mi cuñada Susi me la regaló. ¿Qué más, Aurora? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay! Miren, espérenseme ahí. Espérenseme ahí. Ahí vengo. Ahí vengo. Miren esta hermosa tortillera con una piña. No tiene un limón, tiene una piña. Así como mis aretitos, miren. Mis aretitos de piña. ¡Ay! Me encanta en verano ponerme aretes grandes. Por cierto, si les gusta este vestido es de Shein. Les voy a dejar el link. Y los aretes no me acuerdo. Creo que también eran de Shein, pero no sé si tenga el link. Esta tortillera definitivamente era lo que le faltaba. A mi vajilla, a mi casa, tenía una de plástico roja. Nada que ver. Miren, me la regaló Ana Gaby, una de mis bellezas. Ella vive en Monterrey y vende muchos productos y cosas. Tiene su propio negocio. Es emprendedora. Me dijo, vamos a vernos. Te quiero saludar. Yo no sabía que me iba a regalar esta preciosura. Y bueno, pues muchas, muchas gracias a Ana Gaby porque definitivamente está preciosa. Ya la estamos usando. Síganme por el canal de vlogs que ahí les enseño absolutamente todo. Y bueno, ahora me voy a pasar... Oh, no, no, no. Una cosa más compré en Home Boots. No sé si se las enseñé, pero miren. Es este que está en caja. No sé si ahorita lo abra. Y es de tres. Yo ya tengo uno de esto de piña también, que me gusta mucho para el calor. Pero este le compré para el cloro, el jabón y el suavizante. Sí, mis bellezas. Para la lavandería. Yo hace mucho les hice una transformación de lavandería y ya tenía unos botes así, pero eran azules. No sé si se acuerdan, les voy a poner una foto. Pero recientemente que transformé mi lavandería, no le puse estos, le puse unos como botecitos y les sacaba así con una tacita medidora. Y muchos de ustedes me dijeron, Aurora, eso no va a funcionar. Y yo así como que, pues no, no funcionó. Así que voy a volver a los dispensadores que me encantan, que me fascinan. Y compré de tres para poder poner hasta el cloro ahí. Y bueno, ahora voy a pasar con Amazon. Limones, limones y más limones. Esta casa se va a ver muy bonita, muy alegre, muy veraniega, muy verano. Junio, julio y agosto. En septiembre ustedes saben que cambiamos todo y empezamos con la decoración de otoño. Miren, o a lo mejor a mediados de agosto. Pero junio y julio lo vamos a disfrutar. Miren, qué belleza es uno para el jabón. Esta es una de las cosas que a mí me encanta comprar. Para el jabón, no sé por qué, siento que se ve súper lindo. Otra de las cosas que me encanta comprar son mantelitos servilleteros para la cocina. Este era un paquete de cuatro, miren. Trae el de limones. Estos son por Amazon, pero estos los pueden encontrar en cualquier lugar. Miren, traen estos otros amarillitos. Estos de cuadritos, que no sé si se ve bien ahí por la luz. Y este de rayitas. Ok, mis bellezas, estos los compré en Amazon, igual que la jabonera. Ok. Y por último, unas fundas. Que no las he visto, las voy a abrir aquí con ustedes a ver qué tal, a ver si me gustan. Ok. Son unas fundas de cuadritos amarillas. Ay, ahí se ve muchísimo la luz, no sé por qué. Pero ok, compré cuatro. Cuatro para mi sala, mis bellezas. Ok. Cuatro para mi sala. Ya vamos a ponerle más color a esta casa. Que se vea más alegre, más bonita. Y sí, mis bellezas, pues ya. Creo que es absolutamente todo lo que compré. Limones, cosas amarillitas. Díganme, por favor, si les gustó. Les voy a tratar de dejar todos los enlaces de lo que encuentre ahí abajo. Si no encuentro cosas, les voy a dejar algo parecido. ¿Qué fue mi favorito? Pues no me puedo decir. Creo que absolutamente todo. Pero una de las cosas que necesitaba con todo el alma era esta tortillera. Así que estoy muy, muy contenta. Mis bellezas, gracias por estar aquí conmigo. Gracias por apoyarme. Y pues bueno, se vienen videos muy bonitos la próxima semana. Les prometo que no las voy a hacer esperar mucho. Nada más voy a hacer dos videos. Uno de la sala y uno de la cocina junto con el comedor. Y listo, mis bellezas. Para que ustedes disfruten y vean la decoración todo junio, todo julio. Más o menos por julio me voy a desaparecer un poquito. Porque pues ya saben, nos vamos a ir de vacaciones. Si Dios quiere, ¿verdad? Ya saben, playita y todo. Síganme por este mes de junio, julio. Mediados de julio, como les digo, me puedo ir. Así que síganme también por el canal de vlogs. Que ahí no me desaparezco tanto. Vamos a estar trabajando más en el canal de belleza. Con estas decoraciones, con maquillaje, con outfits para la playa. Con short, con vestidos, con muchas cosas. Pero bueno, mis bellezas. Síganme por el canal de vlogs. Síganme por Instagram. Está pasando el camión de la basura. Las quiero mucho, les mando muchos besos, bendiciones y nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.